Ya llega, ya está aquí. All the number one songs in the Habbo Universe. Sintonizas con el auténtico sonido mega radio. La canción del coche fantástico. El coche fantástico, como fantástico, es la persona que debemos de tener al otro lado del hilo telefónico. Que siempre digo lo mismo, no sé por qué se llama hilo telefónico, porque estoy llamando desde un móvil. Él es nuestro gordo máster. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dices? Tío, ¿cuánto tiempo? Aquí estamos, tío. Currando mucho, ¿eh? A tope. Sí, sí, currando siempre, tío. Eso no puede faltar. Claro que sí. Yo tenía ya muchas ganas de hablar contigo, entre otras cosas, porque, bueno, ya se ha entrado muchísima gente, pero ahora todavía que no se entere. Hay gente que me ha escrito diciendo no me digas que vuelve, triple X, no es que vuelve, es que ya han vuelto, es que ya están ahí, es que ya están dándole duro a la reunificación de dos grandes artistas, como son Spanifly, Mane o Gordomaster Andrés. Están los dos dándole de nuevo duro a triple X. Yo creo que antes de preguntarte un poco por el concierto que vamos a hablar ahora, el concierto que hacéis el viernes en la Sala Trinchera en Málaga, quiero preguntarte sobre todo por un tema que yo estuve dándole vuelta al coco y digo, ¿qué se tiene que sentir, tío, después de tantísimos años de haber sido uno de los grupos referentes en el rap, no solo en Málaga, sino a nivel nacional, el que vuelvas a tu Málaga a hacer un concierto en tu Málaga con la reunión de nuevo de un grupo tan mítico como Triple X? ¿Qué se siente? Pues la verdad es que nervios, ¿sabes? Porque siempre están esos nervios, ¿no? Y mucha ilusión, ¿no? Porque venimos con las pilas muy recargadas, muy cambiadas, la mente muy cambiada, ¿sabes? Venimos con unas ideas muy claras. Venimos más fuertes que nunca, más compenetrados que nunca. Entonces es como que esto está rodando bastante bien. Y venir aquí a Málaga, pues, siempre tienes ese rollo, ¿no? Esos nervios y esa adrenalina que te entra, ¿no? Porque a todas las ciudades que vas, pues tienes ese rollo, ¿no? Pero cuando lo haces en tu ciudad, es como más responsabilidad, ¿no? Aunque después cuando cantes los dos primeros temas, ya estás ahí en tu salsa, porque estás en casa, jugas en casa y sabes que ya tienes algo de ventaja, ¿no? La gente que va ahí va a ir a flipar con Triple X, con los temas de antaño y con alguna cosita también nueva que soltaremos ahí también en directo este viernes. Qué maravilla. Oye, habéis pasado ya por Granada, habéis pasado ya por Madrid. Por Granada y por Madrid. Granada y Madrid, solo los dos conceptos anteriores. ¿Qué cogida ha tenido de nuevo la vuelta de Triple X? Aunque yo tengo claro que la cogida es así brutal, más que nada porque obviamente os sigo por redes sociales o tanto en Facebook como en Instagram y estoy muy atento de lo que la gente os va comentando porque ya, bueno, nos conocemos desde hace más años que un bosque ya y quieras que no, ya más allá de la admiración que pueda tener, que es mucha por el grupo, por Triple X y la admiración que pueda tener yo por Gordo, por ti o por el manes, va más allá porque allá hay una amistad, ¿no? De hace muchísimos años, entonces me da por mirar y preocuparme y sé que la gente estaba deseando, deseando que volvierais. ¿Cómo fue ese primer concierto, ese primer tema, de ese primer concierto que disteis? Creo que fue en Madrid, ¿no? El primer concierto o en Granada. El primer concierto, no, fue en Granada. En Granada, en Granada. Y es como casi jugar en casa porque nos tenemos muy cerca, ¿sabes? Y aquí en el sur también, así que la gente pues estaba muy, muy, muy contenta, muy observando mucho, muy atentos, ¿no?, al show porque la verdad es que el show es, no sé, a mi parecer es diferente a todo lo que hemos estado dando cuando estábamos activos en los últimos años y este show es mucho más descarado, ¿sabes? Hay mucho más desparpajo que antes, hay mucho más vaciles, hay mucho más musicalidad, entonces, claro, la gente estaba como muy observadora, ¿no? Y espectante a ver qué es lo que traían otra vez los triple X y la verdad es que muy contento con la festación de Granada y Madrid también estuvo muy guay y, bueno, deseando pisar la trinchera este viernes y seguir la ruta porque en diciembre estaremos en Barcelona, en febrero estaremos en Sevilla, o sea que va a haber triple X para rato. A tope, triple X para rato, cosa que a mí me flipa, ¿no? Entre otras cosas porque, no sé, está uno tan acostumbrado, mal acostumbrado, creo yo, ¿no?, a escuchar Industria y cuando hablo de Industria hablo de, bueno, pues de una serie de señores que lo que hacen es ponernos delante lo que ellos quieren que nosotros consumamos a nivel musical, que cuando un grupo como triple X que no está dentro de la Industria y que, de hecho, salisteis de la Industria, en tu caso sobre todo, ¿no? Llegó un momento que dijiste hasta tomar por saco la Industria, yo me lo guiso, yo me lo como y me lo saco por crowdfunding sin contar con nadie, ¿no? Con guías, con orientaciones, etc. Me mola mucho porque cuesta mucho trabajo encontrar grupos, salvo que te vayas a la escena más underground o más indie o más tal, cuesta mucho encontrar grupos que estén fuera de la industria, ¿no? Grupos importantes con nombres realmente consolidados, como sois vosotros, es importante que estén realmente fuera de la industria y eso a mí me da como ese... Oye, como cuando estás en una habitación después de haberte pegado tres o cuatro pedetes, ¿no? Y abres la ventana y dices, joder, qué aire fresco, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, la cosa está bastante mal, ¿no? Ahora, de hecho, ya no es como antes, ¿no? Ya ha cambiado mucho la historia y a día de hoy ya o te coge una multinacional o no te coge a nadie. No, no es así. Ya no vale de sacar historias por discográficas así más chicas o sellos independientes y tal porque realmente van a ser lo que puedes hacer tú en casa. Por eso yo decidí hacerlo yo. Pero ahora con Triple X lo que buscamos es algo más, ¿no? Es apoyo de... Lo primero que buscamos es el apoyo de todos los incondicionales al grupo y de toda la gente que está ahí que nos ha escuchado, que se ha querido con nuestra música. Eso es lo principal, tener el apoyo de la gente, ¿no? Y después ya, pues, el trabajar. Estamos trabajando muy duro con temas nuevos y muchas historias para empezar el año que viene bastante gordo y de aquí a nadie menos pues sacaremos nuevos singles. En fin, estamos trabajando duro y después, pues, obviamente lo que quiere todo grupo, todo músico, ¿no? Que está intentando luchar en esto es que se fije alguien grande en ti y te diga, venga, vamos a explotarte, ¿sabes? Ese es el rollo, ¿no? Totalmente, pero que te deje trabajar. De otra manera ya no hay, ¿sabes? De otra manera no hay muchas más vías de escape para poder llegar a mucha más gente, ¿no? Poder cruzar el charco y poder estar en todos lados mundialmente hablando, ¿sabes? Porque, claro, cuando tú te lo viste, tú te lo viste y tú te lo comes, pues, está muy bien, ¿no? Pero tienes que currar como que 18.000 veces más, ¿sabes? Está claro, está claro. Tienes que cargarte y todo. Y yo creo que XXX lo que vamos a enseñar es un producto muy trabajado, un buen producto con mucho color y con mucha esencia y eso es lo que tenemos que vender y eso es lo que tenemos que levantar y poner arriba para poder vivir de esto y seguir trabajando con XXX. No, no, totalmente. Y que la gente sigue disfrutando de grupos de verdad, ¿no? No de tantos grupos montados para la ocasión, ¿no? Que es lo que suele pasar ahora. Oye, si yo te subo el bulmen de esto, tú estoy seguro que lo recuerdas y con cariño, ¿no? ¿Te acuerdas de esto, tío? Vuestra primera maqueta, año 2001, ¿eh? De tranqui. De tranqui. Qué guapo, tío. Qué guapo. Me gustaba mucho, me gustó mucho. Yo tengo por aquí, bueno, tengo por aquí, obviamente, vuestra primera maqueta. Después nos vamos al año 2004 también, que es el primera clase. Después, bueno, en año 2002, que sobran palabras, año 2004, primera clase. Tengo algunas cositas por aquí. Tengo incluso colaboraciones vuestras que esta mañana lo he estado escuchando con el jefe de la M. Claro. Madre mía, habéis hecho cosas impresionantes. No solo vosotros, como SpaniFly y Gordo Master, o Gordo Master y SpaniFly, sino a nivel de colaboraciones, no mucho, muy exagerado. Supongo que, aprovechando un poco también el tirón que tuvisteis en su momento y que tenéis ahora mismo, entiendo que en el disco, y ya me estoy yo tirando al barro, a lo mejor, y me estoy adelantando algo que no tengo ni idea, entrarán también colaboraciones con gente actual, ¿no? Con gente que está haciendo cositas ahora, ¿no? Bueno, sí, de momento lo que tenemos pensado es no centrarnos en encerrarnos en un estudio para crear un disco y aparecer dentro de un año como dice nuevo. Lo que vamos, lo que tenemos centrado ahora es empezar a soltar el single. Tenemos ya unos poquitos de temas grabados y vamos a empezar a soltar el primer single que obviamente va a ser triple X, pero sí que se esperan colado con gente que ya, bueno, seguirá viendo, seguirá diciendo y iremos informando todo el personal, claro. Qué maravilla. Oye, vamos a, me quiero mover también porque tú sabes que yo me pegaría contigo hablando eternamente a round the world, porque nada más nos lo hemos pegado, pero sí quiero moverme un poco para, bueno, decirle a la gente y avisar a la gente de que tiene opción de veros aquí en Málaga. La gente tiene opción de veros en la sala trinchera el viernes 16 de noviembre a eso de las 9 de la noche. Yo voy a estar allí, yo me voy a acercar, me voy a acercar con Raquel porque eso no me lo quiero perder, el primer concierto de la vuelta de triple X en Málaga no me lo voy a perder. No hay que perdérselo. No hay que perdérselo y además la trinchera suena brutal, tío, es una sala que suena impresionante. A ver, vamos con el técnico nuestro, es el técnico de la trinchera, o sea que va a sonar de cojones, ¿sabes? Qué mejor que el que lo conoce, ¿no? O sea que no te digo nada, no te digo nada. Qué maravilla. Triple X, viernes 16 de noviembre del año 2018, va a ser la fecha a recordar porque es el primer concierto en Málaga de la vuelta de triple X. Sala, la trinchera en calle Parauta número 25 el viernes a eso de las 9 de la noche, artistas invitados, Naco 13 y DJ Abuelo In Session, ¿es correcto? Sí, correcto, ahí vamos a estar, en ECO 13, va a estar triple X, va a haber mucha musiquita, va a haber muchas sorpresitas y va a estar bastante guay, va a estar más una noche a recordar. Qué maravilla. Esperamos que todo el mundo venga este viernes a la trinchera. Mañana mismo haremos una firma de entradas en el growshow o el punto del estudio. Un besito, a mis niños del punto. Sí, a mis niños del punto. Sí, señor. Y estaremos allí de 6 a 8 de la tarde firmando, comprando, o sea, vendiendo entradas y firmando y tal y haciendo una foto con la gente y haciendo ya el cuerpo para este viernes reventar la trinchera. Absolutamente. Oye, para la gente que no puede ir mañana, que yo os lo recomiendo, si tenéis opción, llegaros al punto eres tú para ya conocer en persona a Gordomaster, si no lo conocéis, a Spanish Fly, si no lo conocéis y ya de camino, pues oye, confirmen una camiseta, un sujetador, si lleváis un sujetador, no sé, lo que firmen, lo que tengan que firmar y ya podéis comprar la entrada para el concierto allí. Pero si no podéis, os podéis llevar a hiphopticket.es que la pueden vender, la venden ahí, en eventbrite.es también, en el punto eres tú, en wellingtattoo, en distaster, en super skunk, es donde tenéis disponible las entradas para este conciertazo. Daros prisa porque estos conciertos se petan más o menos rápido, más o menos rápido. Así que no lo dejéis para última hora, no digáis el viernes por la tarde, ¿dónde? Vamos a llegar a XXX. No, porque es probable que el viernes por la tarde ya no haya entrado. Así que adelantaros un poquito, no hagáis el malagueño o el español y lo dejéis para última hora y llegaros a través de internet a hiphopticket.es, eventbrite.es, al punto eres tú, a wellingtattoo, disaster streetwear o a super skunk y os hacéis con las entradas allí. Porque si hay un grupo mítico en Málaga es XXX. Ese grupo se ha unido ya, ha vuelto ya para deleite de la gente que ama el rap como yo. Y el hecho de verlos en su primer concierto en Málaga va a ser algo apoteósico, que además tengo muchísimas ganas de veros. No de veros actuar, que también, sino de veros en persona. A ti te vi más o menos hace dos meses, creo que fue más o menos, cuando hicimos un especial en tu revisión en el programa de la tele. Pero a Spanish Fly he hablado con él muchas veces por teléfono, pero no lo veo desde hace años. Tengo ganas de verlo, tengo ganas de verlo. El viernes nos veremos seguro. Seguro que sí, nos veremos por allí por la sala trinchera en la gira 20 aniversario de Triple X. Por cierto, tenemos pendiente también el que os podáis venir a la tele a ver si lo podemos terminar de cuadrar para que os vengáis a tu revisión, al manicomio TV y hagamos también allí una presentación de Triple X, lo podéis ver y echemos un retito agradable y simpático allí en la tele. ¿Te parece? Eso está hecho, eso está hecho. Pues mi querido gordo, ahí te tienen los micros para dirigirte a toda tu gente, a toda la gente que te oye y a toda la gente que ahora mismo está escuchando el manicomio en la vega. Para ti, entero. Pues muchas gracias a todos por estar ahí poniendo la oreja, eso entre todos y espero que estéis ahí muchos años y que el programa dure un montón más, ¿sabes? Porque Andy se lo merece. Te quiero. Que nos vemos el viernes, que estamos en la trinchera, que venimos aquí a Málaga a reventarlo, que vamos a liar un pollo bastante considerable y que vaya a ver Triple X como nunca lo habéis visto. Y si aquellos que han crecido con nuestra música y no nos han visto en directo están por aquí y tienen ganas, que vayan también, que vamos a salir a partir de mayores de 16 años, o sea, no tenéis excusa ya ninguno, ¿vale? y si queréis entró ahorita y que te la venda yo y te la firme y nos hagamos una fotito, mañana estamos en el punto del show calle Montedeoca número 12, ¿vale? Así que ya no sé qué más es decir, ya está ya lo de las redes, que en breve vamos a sacar nuevos singles, triple xoficial.com, efectivamente, y ponante. Claro que sí. Oye, a seguir currando, a seguir disfrutando de la música y sobre todo a seguir haciéndonos a disfrutar de la música a la gente que amamos el rap, el rap en español y a la gente que amamos el rap hecho en Málaga, que somos un montón, no solo malagueños, sino gente de fuera también que ama el rap que se hace en Málaga. Somos un puñado. Un puñado, un viaje, un mollón. Un viaje. ¡Gordo, te quiero! Te amo, hermano. Nos vemos el viernes. El viernes te veo. Claro que sí. Gracias, Chato, un besito. Chao.